Estamos volando con Luis Benavides en Buenavista Quindío, con la empresa Quindío Aventurero. Luis, mi nombre es Henry Alcázar, voy a ser tu piloto. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Preparado para volar? Sí. Eso, está muy bonito el día, hermano. Vamos a aprovechar a hacer un vuelito bien bueno. Listo, vamos a hacer un chequeo de seguridad, viejo Luis. Listo. Están en la cámara de ahí. Vamos a chequear por acá. Comunidad, con dos, con tres, con cuatro, con cinco, con seis, siete, ocho, nueve, dos, tres, perfecto, Luis. Levanta la cabeza aquí, miramos. Estamos seguros. ¡Despíjense! ¡Despíjense, hermano! ¡Despíjense! 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 Estamos abriendo la luz una belleza ¡Ven a vista! Tiene más de 7.200 kilómetros Estamos en la ciudad rural ¡Máquina y te pierdan la cámara con cero! ¡Ven a vos! ¡Ven a la cámara con cero! ¡Ven a ver! ¡Ven a la mayoría del tuyo! ¡Ay, de café! ¡Cállala! ¡Favorita! ¡Cederuco! ¡Aca fue las manos, vana! ¿Sabes? Los dos los pajaritos están volando en ese calorcito Si no se hacen ahí, se apoyan, sube más fácil Esperan que está bien nos vamos con las cabezas todo es el calor que hace abajo eso es el calor es el calor hasta nada vamos a tener un calorcito para aterrizar donde queremos aterrizar entonces nos vamos a meter aquí en este calorcito que ya se va moviendo eso es estamos echando la nube es es 7 el 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 No hay que irse, no hay que irse No, no se sienta acá Esa equipa la mano Aquí no cae Cuidante las manos, parcero Y coja este mando, vea Y este otro Vamos a manejar aquí Aquí estoy Cuidante con este Aquí nos vamos a ir Gracias